El Instituto Nacional de Migración, INM por sus siglas, de la Secretaría de Gobernación de México rescató ayer en la ciudad de Monclova, Coahuila, a 64 personas migrantes extranjeras abandonadas en un contenedor de trailer, donde viajaban asignadas presumiblemente junto con decenas más, sin agua ni ventilación y a sensación térmica de 40 grados centígrados. Derivado de lo anterior, 14 personas de diferentes nacionalidades se encuentran hospitalizadas y lamentablemente una mujer nicaragüense falleció, de acuerdo con información proporcionada por médicos. La muerte se debe al síndrome de disfunción multiorgánica. El hecho se registró el sábado a las 5 y 40, luego de que se ingresara al hospital con un embarazo al que se diagnosticó como muerte fetal. El Instituto Nacional de Migración dijo que cubrirá los gastos por servicios funerarios y los generados por la repatriación del cuerpo en caso de que así lo decidan sus familiares. La autoridad migratoria entregará tarjetas de visitantes por razones humanitarias a todas las personas rescatadas, entre ellos quienes fueron hospitalizados. La mayoría por deshidratación severa, además, apoyará y brindará auxilio humanitario a quienes salieron de la caja del trailer y se dispersaron en el territorio. La nota de prensa asegura que con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República de México y el gobierno de Coahuilá, así como la Policía Civil del Estado y la Municipalidad de Monclova, además de la Cruz Roja Mexicana, se rescató y atendió a las 47 personas originarias de Nicaragua, 6 de Honduras, 3 de Guatemala, 7 de Cuba y una de las que se desconoce su nacionalidad. Contabilizan 19 mujeres, 38 hombres y 7 infantes, que quedaron bajo tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia en la entidad. El chofer y el trailer quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado. El Instituto Nacional de Migración condenó que guías o polleros lucren con la necesidad de las personas migrantes a quienes abandonan en condiciones de riesgos, sin importar la vida de mujeres, hombres y menores de edad. En ese sentido, se mantendrán en comunicación con las autoridades correspondientes para colaborar en la integración de la carpeta de investigación. Además, las autoridades informaron que el domingo rescataron a una mujer migrante de Nicaragua que se encontraba atrapada a orillas del río Bravo y rescataron un cuerpo sin vida que aún no está identificado. Y más temprano, durante un recorrido en aerobote, fueron puestos a salvo siete personas migrantes provenientes de Nicaragua, quienes quedaron atrapados por las fuertes corrientes del río Bravo. Hasta el cierre de esta nota informativa, las autoridades nicaragüenses no se han pronunciado al respecto y se desconoce si las personas nicaragüenses ya fueron identificadas o si sus familiares ya fueron notificados. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.